hey soy isla garcía bienvenido a disrupt everything podcast series reinventarse a uno mismo de todas las formas posibles utilizar ese 1% que marca la diferencia enmarcar la diferencia y cambiarlo todo experimentar intentar diferente prototipar despuntar sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible hacer en la práctica lo que la teoría parecía imposible destrozar perfecto y habilitar imposible en este podcast encontrarás super hábitos habilidades núcleo ultra productividad la calibración optimización y sincronización de las cuatro dimensiones del potencial humano física emocional intelectual y espiritual entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar que conozco y a los que puedo acceder grandes líderes de la talla de robin sharma de la talla de sed gooding y personas completamente fuera del molde fuera de la caja de la caja espero que lo disfrutes y que resuene contigo que lo utilices que lo aproveches que lo maximices y que te suscribas des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen que le des un like para poder alcanzar a más personas y cualquier duda pregunta petición invitado lo que sea espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé gracias por tu gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti hola bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de disrupt everything podcast series esta es una nueva cita con la disrupción con la reinvención con la reinvención con la reinvención con el cambio con el liderazgo personal y luego conectado una cita con la innovación disruptiva con la excelencia que se produce al impulsar a otros hacia la grandeza este es un nuevo episodio de reinvención de reinvención personal y profesional que luego extrae por extrapolar a comunidades personas o empresas esta es una nueva oportunidad de poder seguir explorando márgenes y seguir mejorando cada día seguir andando el camino del alto rendimiento es decir ganar mejorar sumar aportar día tras día sin parar y ojalá hora tras hora aunque esto pueda ser un poco más complicado pero no imposible esto es como he dicho antes disrupt everything podcast series y hoy es uno de esos episodios en los que estamos tú y yo solos no invitados no entrevistas nada más que tú y yo conversación tuya y mía en los que espero en la que espero que puedas dejarme tus comentarios puedas decirme qué te ha parecido puedas preguntarme puedas dejar una reseña en itunes o simplemente comentar en el post de publicación o en cualquier red donde veas el podcast pero si obtener un feedback y una retroalimentación hoy estoy contigo solo es tú y yo y hoy este episodio va sobre trascender límites sobre el hogar y lograr imposibles sobre ir más allá sobre superarse a uno mismo este episodio está centrado en todo lo que he aprendido y todo lo que me he llevado de mi último desafío desafío barra aventura social y que se titulado Ride to Africa Burn que es como carrera hacia hacia Africa Burn y no por contarte la historia sino porque quiero diseccionar todo lo que he hecho para que puedas ver cómo lo he hecho qué me ha dado y qué forma parte de mi día a día y de mi entrenamiento tanto personal, emocional, físico como intelectual y espiritual y profesional que requiere algo así lo cual a día de hoy no dista mucho de mi vida normal voy a contarte cómo trascendo límites cómo he trascendido el límite de recorrer 333 kilómetros en bicicleta en bicicleta de Sudáfrica a el desierto de Tangakarú también en Sudáfrica perdón, desde Ciudad del Cabo al desierto de Tangakarú 200 alrededor de 217 en bicicleta de carretera y alrededor de unos 116 en bicicleta de montaña sin parar en ayunas y además únicamente habiendo entrenado dos días uno de ocho horas cuatro de bicicleta bueno, cinco horas de ciclismo y tres de rodillo y otro día de seis horas seis horas de rodillo de ciclismo en rodillo porque previamente tuve una operación que me tuvo apartado de poder hacer ninguna clase de deporte durante alrededor 40 días los días que había planificado para entrenar en 2014 realicé mi primer desafío social que fue Burning Man Quest recorrer la distancia que separa San Francisco de Black Rock City Burning Man cubriendo tres segmentos y tres deportes distintos primero 467 kilómetros de ciclismo entre entre medio seis kilómetros de natación y finalmente cien kilómetros de carrera a pie en total 573 kilómetros para generar un cambio positivo que fue recaudar fondos para ayudar a Bridges for Music para ayudarle a construir la primera escuela de emprendedurismo tecnología e innovación en Lanka en los barrios marginales de Ciudad del Cabo para mí fue una aventura épica llena de aprendizajes y momentos inolvidables previamente en 2014 en 2013 hice mi primer y único Ultraman antes en 2012 no perdón en 2013 el mismo año hice mi segundo Iron Man el Iron Man de Bolton para los que no sabéis qué es un Ultraman es una prueba que se divide en tres días el primero son 140 10 kilómetros de natación y 145 kilómetros de bicicleta el segundo día 277 de ciclismo y el tercero un doble maratón 84 kilómetros de carrera un Iron Man es un día donde nadas 3,8 kilómetros de natación 180 de ciclismo y un maratón bueno en 2012 hice mi primer Iron Man sí en el Iron Man de Niza en 2011 hice mi primer triatlón de larga distancia en los Arenales de Elche que es la mitad de un Iron Man y en 2010 ni siquiera había cogido una bici de carretera bueno perdón en diciembre del 2010 ni siquiera había corrigido en mi vida una bici de carretera y no nadaba más de un kilómetro en una piscina había corrido un medio maratón en Little Rock en Arkansas y poco más esto es un poco para darte un poco de contexto en 2015 intenté realizar otro desafío social desafío por la vida para recaudar fondos para construir el primer centro de atención para niños con cáncer en Bogotá eran 3 Iron Man en 3 días uno en Santa Marta otro en Barranquilla y otro en Cartagena de Indias fallé no lo conseguí porque en el primer día me golpeó un coche el segundo día no pude hacer nada y en Cartagena hice 190 kilómetros de ciclismo hice la natación pero en la carrera no podía andar en 2016 fue la Titan Desert 666 kilómetros por el desierto de Marrakech una locura cuando ni siquiera había montado en una bicicleta y montaña y me preparé en marzo para abrir una locura y luego Live the Possibility que fue más una aventura fue recorrer en coche en fatbike y en coche pues 3 o 4 horas todos los días desde Miami hasta Las Vegas la primera fue una auténtica epopeya y la segunda fue la aventura más bonita que yo recuerdo en 2010 me lancé hacia otra clase de desafío contra mí mismo contra no hacer nada el retiro de meditación pipásara algo que realmente bueno cambió cambió la manera en la que en la que ver los desafíos a día de hoy el desafío más potente personal trascendental que puede encontrar una persona a nivel emocional físico intelectual y espiritual bueno el año pasado estuve visitando Langa y pude observar el desarrollo del proyecto y el gran trabajo que Bridges for Music estaba haciendo en la zona el proyecto de la escuela de construirla seguía su curso porque recaudamos alrededor de 4000 euros con el Purniman Quest y luego a través de una acción que fue desde realizar la distancia que se para Londres de Amsterdam 600 no sé 600 kilómetros en en bicicleta para llegar al AD Amsterdam Dance 70 ahí recaudaron casi 100.000 libras bueno faltaba un último pujón y por eso decidimos crear el experimento experimento desafío iniciativa social con eso objetivamente diseñé junto a Valentino este proyecto social que consistía en la carrera de ciudad del cabo al deserto de Tancarú nosotros creíamos que unos 320 kilómetros 320 kilómetros antes había dicho sí eran 216 y sobre unos 117 sin descanso divididos en como te decía en bicicleta de carretera y bicicleta de montaña el añadido pues como decía hacerlo sin descanso en ayunas y sin tomar nada desde el principio ¿por qué? ¿por qué fue un experimento y un reto? bueno pues como decía llevaba viajando desde enero en el viaje alrededor del mundo ahora me encuentro en Italia en Roma grabando este episodio y eso no me permitió prepararlo como debía haberlo preparado un mes antes el mes antes que tenía preparación no solo no entrené sino que lo pasé en blanco por la operación el mes parado fue un mes parado y no me permitió prepararme en absoluto el momento de probar mucho de lo que aprendí a través de los experimentos que he llevado a cabo fue este desafío no era la primera vez que realizaba un ayuno pero sí la primera vez que lo realizaba en una distancia de este tipo y con una prueba o algo así por el medio primero tampoco sabía si iba a correr hasta última hora depende de lo que mi doctora me recomendara y además viajé con lo opuesto porque retomaba el viaje con destino a Sudáfrica y África con las mismas pautas que lo empecé el viaje alrededor del mundo y es viajar ligero y además hacía más de un año que no preparaba una prueba de este tipo al menos físicamente y por último también pues quería probar el impacto del alto rendimiento en una prueba extrema de este tipo algo que no había hecho porque llevo trabajando casi dos años en el alto rendimiento justo cuando acabé la Titan Desert claro esto fue un poco de contexto cuando volví al mundo conectado después de ocho días de completa y absoluta desconexión en África que fue cuando acabó el desafío lo que lo que las las reflexiones es que que al final el reto comenzó comenzó a las 10 de la mañana partiendo desde Ciudad del Cabo porque en un principio pensábamos salir a las 5 de la mañana pero preferimos priorizar por descansar y dormir el máximo posible ya que no íbamos a parar hasta llegar a la meta esa era la idea así que la llevamos a cabo el comienzo fue algo psicológico ya que sabes que tienes por delante más de 600 kilómetros de bicicleta y apenas estás empezando aquí es donde más determinado creo que hay que estar así que empezamos suave lento y sin prisas principalmente porque porque en mi caso no sabía empezar de otra manera y no sé empezar de otra manera voy ganando a medida que voy avanzando en lugar de ir disminuyendo voy ganando porque mi mente va pillando confianza y mi cuerpo empieza a calentarse y me noto muy bien siempre me sucede eso a las 3 y media de de ya el lunes 3 y media de la mañana llegábamos a la entrada de África y llegábamos pensando que ya lo teníamos todo hecho pero bueno todavía faltaba una prueba psicológica más al llegar a la puerta nos encontramos con que teníamos que esperar hasta las 8 de la mañana para acceder al campamento y entonces poder ducharnos comer y descansar todo eso después de todo el desgaste así que en lugar de perder los nervios cargar contra los guardas que cumplían con su responsabilidad y ponernos de mal humor buscamos la parte retadora la parte positiva y enriquecedora al final es un obstáculo extra que debíamos superar así que respiramos hondo sonreímos descorchamos una botella de vino junto a unas tortas de arroz con aceite de oliva que es lo que teníamos y celebramos el gran esfuerzo en la entrada primero conversando y compartiendo los momentos vividos y luego esperando y durmiendo en el coche hasta las 8 de la mañana no es lo más cómodo pero ¿sabes qué? es lo único que hay o bailas con ello o lo único que haces es frustrarte contra ello en resumen la parte 1 del desafío estaba completada ¿no? 333 kilómetros 217 de ciclismo 116 de bicicleta de montaña más 2500 metros de positivo todo el modo ayuno absoluto completados en 17,5 horas no estaba preparado físicamente claro que no no había podido apenas entrenar claro que no pero nunca perdí la confianza en mi equipo primero en la causa segundo y tercero y más importante en mí dejé atrás los peros excusas y quejas y empujé hacia adelante todo lo que pude y supe mantuve la autodeterminación en el frente y no dejé de persistir ni un solo segundo de esas 17,5 horas a pesar de los calambres en la espalda y los dolores en la rodilla derecha la última vez que realicé un esfuerzo de esta talla fue en 2016 en la prueba de Titan Desert después de la Titan y esta prueba he descubierto que todo lo que he aprendido y aplicado sobre el alto rendimiento es decir el equilibrio entre las cuatro dimensiones del ser humano emocional física intelectual y espiritual funciona cero lesiones cero dolores posteriores cero agujetas cero efectos secundarios eso sí además de mi rutina dormí 12 horas durante tres días seguidos me alimenté de manera más cuidadosa y realicé dos horas de yoga y power yoga o estiramientos al día o estiramientos al día posteriormente luego la parte positiva es que alcanzamos el 100% más allá del 100% de la recaudación entonces eso ha sido fantástico en el artículo y en la descripción de este podcast voy a dejar un link por si todavía después de escuchar esto te animas y te puedo incitar a hacer una donación que seguirá yendo para el acondicionamiento de la escuela de música e innovación y de emprendedurismo y de artes en los barrios marginales de Langa la cual la cual está terminada y estará ahora mismo acondicionando claro esto es un poco un contexto ¿no? ¿qué se necesita para llegar aquí? bueno mucha gente habla de la automotivación a mí me gustaría decir unas palabras sobre la motivación la motivación es un concepto bastante amplio y extraño especialmente por cómo suena o por cómo resuena y el impacto que tiene en el mundo que vivimos por una parte es una construcción psicológica diseñada para explicar las razones por las cuales las personas hacemos lo que hacemos la motivación es como una fuerza que inicia guía y mantiene comportamientos orientados hacia metas eso es lo que hace que tomemos acciones aquello que nos ayuda a hacer que las cosas sucedan la fuerza que reside detrás de la motivación puede ser biológica social emocional o cognitiva lo que necesitas es tomar acción lo que necesitas para trascender límites es tomar acción continua esa es la mejor motivación que existe porque más allá de esta definición hay también un puñado de teorías líderes en cuanto a motivación cada una con sus diferentes creyentes por otro lado parece haber una fascinación poco sana con lo que la motivación significa en la cultura popular de hoy incluso con el énfasis que le damos hasta una gran sección de la industria de la autoayuda está dedicada a incrementar las técnicas de la motivación no es necesario asociamos casi cualquier cosa a la motivación no es cierto libros libros y más libros sobre motivación patraña cada vez más conferenciantes que se dedican a conferencias motivacionales no lo veo artículos sobre motivación blogs sobre motivación demasiado citas motivacionales en instagram personas automotivándose a ellas mismas con vídeos e imágenes que publican en sus propios muros en facebook basta no es necesario y cuando alguien falla en alcanzar sus metas vaya entonces lo lo achacamos a la falta de motivación ejemplo no lucho lo suficiente no lucho lo suficiente ejemplo oye esta persona no luchó lo suficiente por conseguir su objetivo no es cierto por esta razón la motivación se trata como una fuerza mágica que de forma inevitable nos acerca al éxito y a todas las soluciones para los problemas no es cierto es lo que permite a la gente trabajar 120 horas por semana y construir una empresa sostenible en un año aparentemente no es sobre la motivación trascender límites no va sobre la motivación va sobre tomar acción potenciar tu motivación no es un factor clave en el cual deberías estar enfocado si realmente quieres trascender límites es sobre la motivación es sobre la acción después de todo es un incremento de energía entusiasmo compromiso y liderazgo más allá de lo que ha sido hasta ahora la motivación nace y muere nuestra mente tiene que lidiar con dinámicas de resistencia procrastinación escatimo y miedo ambos fracasos y éxitos los cuales o las cuales nos disuaden de generar cambios en la forma que vivimos no hay nada como un motivado individual permanente que toma acción cada día empezar algo es relativamente fácil es hacer que las cosas sucedan siguiendo planes concretos que son difíciles cuando nos referimos a startups conseguir completar tareas por ejemplo ejecutar las ideas eso requiere disciplina y determinación además de motivación esta misma esta misma es alta cuando al principio llegas con tu idea de startup luego desciende dramáticamente una vez la fascinación inicial desaparece y el trabajo real empieza y gradualmente empieza a florecer tan pronto como ejecutas tus ideas construyendo en el tiempo un proceso que es disciplinado la disciplina y la determinación no la motivación y la acción mantenida en el tiempo sostienen tus habilidades núcleos para perseguir nuestras o tus metas en ese chispazo inicial vivimos sobremotivados como consecuencia estamos muy lejos de trascender límites estamos muy lejos del trabajo terrenal que significa trascender límites y cambiar las cosas quedamos absorbidos por la espiral de inspiración y grandes aspiraciones o sueños quedamos estancados allí en la motivación y sabes que nada ocurre nosotros tú y yo los humanos somos increíblemente desafortunados a la hora de saber cuántas cosas llevar por delante siempre tomamos más de lo que deberíamos y nunca accionamos lo suficiente porque esperamos demasiado aunque eso no significa que no puedas hacer de todo y hacerlo de forma excelente aunque eso es otro tema si intentas saltar muchos obstacos a la vez absolutamente casi seguro vas a caer esto aplica a la motivación y a trascender límites y a superarse uno mismo no puedes manejar más motivación de la que puedes digerir para trascender y tomar acción inmediata y acción explosiva a poder ser la meta es enfocarte en esa acción o acciones dividirla en mini proyectos y diseccionarla en puntos prácticos maniobrables y ágiles que genere movimiento hacia él o los objetivos la motivación no es infinita no se almacena y no escala esa es la razón por la cual hay que tomar pequeñas dosis diarias y puntuales de acción que accionar y aplicar en esos proyectos que te importan ahí es donde hay que invertir la motivación la acción ¿qué utilizas a diario para motivarte? ¿cómo influye la motivación en ti? ¿durante cuánto tiempo te motivas? ¿cuánto tiempo dura la motivación? ¿qué eres capaz de lograr con ese impulso determinado? hablamos de puro inconformismo ir más allá de la creencia masiva y hacerlo de forma que pueda generar un retorno positivo la segunda clave entonces para mí es y para ti debería serlo ¿qué tipo de prácticas y hábitos deberíamos adoptar para potenciar nuestra autodisciplina y nuestra ultra productividad y nuestra acción? utiliza la acción como motivación y encuentra un retorno para ese chispazo si estás motivado y no logras resultados esa motivación es inservible por eso requiere autodisciplina la autodisciplina de decir no importa qué tengo que hacer todo lo que pueda en el tiempo que tenga para poder hacerlo sin esa acción no hubiera encontrado la motivación si yo doy cada paso si cuento cada paso y sé que voy a dar cada paso entonces estoy más cerca de mi meta no importa qué imposible o trascendental sea por eso la autodisciplina y por eso la acción son los mejores propulsores para mí para trascender límites y para en este caso poder enfrentarme a un reto de este tipo ¿y cómo te preparas mentalmente para algo así? bueno en mi caso en este desafío y es extrapolable a muchos otros desafíos la clave es la mentalidad imparable yo entiendo que esto puede no ser fácil o difícil depende cómo se mire ¿no? pero al final para mí la mentalidad imparable es la clave ¿y qué es la mentalidad imparable? no entiendo es lo siguiente no entiendo que no pueda conseguir algo acepto que no pueda lograrlo acepto no hacerlo pero una vez he aceptado y he entendido y sé que lo voy a hacer o que lo puedo hacer no hay un camino de vuelta no hay absolutamente nada que haga que no sepa que puedo conseguir analizo las cosas porque cuando sé que voy a por algo es porque sé que tarde o temprano hoy mañana el año pasado el año que viene dentro de 10 años lo voy a lograr y mientras tanto no me detengo pero no me detengo ante nada puedo parar puedo descansar puedo tomar un tiempo para reflexionar y mirarlo desde otra perspectiva pero no voy a desistir porque mi mente sabe que no voy a parar porque yo sé que estoy preparado mentalmente y esa es la clave físicamente no estaba preparado para hacer un Ironman físicamente no estaba preparado para hacer un Ultraman físicamente no estaba preparado para hacer el Africa Burn la carrera de Ciudad del Cabo África Burn pero mentalmente mentalmente y en el Ironman no lo sabía en el Ultraman empecé a darme cuenta y a partir de ahí empecé a trabajar esa fortaleza y esa mentalidad imparable y eso empecé a aplicarlo a todo lo que hago en mi vida y empecé a darme cuenta de que si me he propuesto conseguirlo lo voy a conseguir porque si no no me lo hubiera propuesto aquí hay un toque de intuición un toque de instinto y luego un toque de vehemencia pero para conseguir esa mentalidad imparable tienes que interiorizarlo y tienes que analizar y tienes que saber que tienes que tenerlo claro dentro en la mente porque una vez sabes que van a salir obstáculos que te podrías lesionar que que puedes tardar más que puedes no tener apoyo que puedes estar solo que puedes cometer una estupidez una vez que tú sabes todo aquello que podría no funcionar solo evalúas aquello que podría frenarte y aquello que me podría frenar es que me atropellara un coche o me rompiera una pierna o no pudiera pedalear porque hasta entonces estaría dispuesto pedalear a pedalear hasta que llegue a la meta no importa cuántas horas no importa lo que sufra mientras solo sea dolor y sufrimiento para mí esa es la mentalidad imparable sé que voy a sufrir sé que lo voy a pasar mal sé que va a ser jodido pero lo voy a lograr ¿cómo prepararte físicamente cuando no estás preparado? el primer el primer punto es tirar de mente cuando de tus es saber que vas a tirar de mente cuando tus músculos fallen y luego saber que tienes un registro de cosas que has hecho previamente que pueden ayudarte yo en este caso sabía que había hecho un Iron Man un Ultraman un Burning Man Quest había intentado tres Iron Man había hecho una Titán de ser que fue la locura más grande de mi historia ¿y qué pasa cuando el desafío que está frente de ti es más grande de lo que has hecho? podría ser tu pregunta entonces sé que cuando mi cuerpo no responda tiraré de de esa de esa motivación que hay en la acción en la acción de que cada paso que estoy dando estoy moviéndome hacia adelante físicamente prepararte para trascender límites o para superarte o para 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 completar un desafío así el cuerpo puede fallar hay que escuchar las señales graves pero si son dolores para eso necesitas conocer bien tu cuerpo puedes seguir la manera de prepararte físicamente cuando no estás preparado es dejar que tu mente guíe es estar en entrar en un estado de flow yo recuerdo en la carrera momentos horas durante horas por primera vez en años ni siquiera en vipásana no he pensado en nada porque en ciertos momentos el desafío era más grande que yo en esos momentos entraba en un estado de fluir de fluidez conmigo mismo y recuerdo durante horas no haber pensado en nada simplemente porque no sabría decirte en qué pensé porque no estaba en conexión total con mi cuerpo mente cuerpo alma espíritu y emociones era todo uno era algo que no había vivido hasta ahora tal vez por todo lo que he trabajado en vipásana he trabajado en alto rendimiento a diario a través de mis casi 65 micro hábitos hacks que tengo durante el día y en todo todas las horas que le pongo todos los días en mejorar en integrar y en alinear estas cuatro dimensiones fue un estado que me llevó a pasar de sufrir a empezar a rodar más y más y más rápido porque queríamos que este desafío lo íbamos a hacer en 21 horas y lo acabamos haciendo en 17,5 otro de los temas que creo que es importante para trascender límites y es la resistencia del cuerpo es la resistencia a cosas que son más grandes que tú para mí el ayuno algo que llevo practicando desde hace casi 24 meses ya más de dos años ha sido clave evidentemente no te preparas a hacer una prueba de 333 kilómetros en ayuno en ayunas si previamente no has entrenado yo empecé con con uno un ayuno un día de ayuno a las dos semanas luego hice el experimento de 20 días de ayuno absoluto que lo puedes encontrar en YouTube si pones 20 días experimento 20 días de ayuno o en Google experimento 20 días de ayuno antes hice un ayuno de 100 horas y luego empecé a hacerlo todas las semanas hasta en enero de este año que empecé a hacerlo dos días a la semana y ahora mismo estoy haciendo tres días de ayuno a la semana yo en 2014 no perdón en 2014 en 2005 ya corría 30 minutos en ayunas y poco y poco fui aumentando esto evidentemente bueno cuando Valentino que me acompañó durante un tramo ahí es donde me di cuenta Valentino me acompañó durante un tramo hasta 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 alrededor de unos 120 kilómetros y recuerdo que Valentino me decía tío yo no puedo parar de comer y tú solo has bebido agua pero esto no es una no es magia es un entrenamiento una preparación a mi cuerpo como como me preparo a mí mismo cada día para vivir situaciones incómodas vivir situaciones de escasez soy estoico soy 100% estoico y trato de vivir en en poca abundancia en escasez porque me ayuda a vivir mejor me ayuda a tener las cosas más claras no me distraigo con tonterías y esto lo he ido importando bueno perdón lo he ido exportando a otras áreas empezó con la física y empecé a darme cuenta de que oye y porque no vivo en escasez en escasez de recursos en restricciones diarias porque las restricciones son bellas porque te permiten pues si eres capaz de hacer más con menos luego cuando tengas más podrás hacer todavía más imagínate hacer más con más esa es la belleza de las restricciones ese es el ayuno yo hago mi cuerpo resistente no solo mentalmente no solo físicamente sino emocionalmente y mentalmente y de una manera u otra también espiritualmente esto lo hago a diario sometiéndome a fallos buscando cosas que me incomoden haciendo los experimentos que hago continuamente porque eso me permita resistir crear resistencia el ayuno que hice era una prueba más para ver hasta dónde podía estirar mi cuerpo evidentemente lo pude estirar porque lo único que tomé fue un batido natural que hice antes de salir de manzana zanahoria y pera con agua en el kilómetro ciento ciento cincuenta sí ciento cincuenta ciento sesenta y a partir de ahí agua sales isotónico y y y energy y bueno los super alimentos que tomé antes la resistencia el la ventaja de ponerte en el peor escenario posible es algo que te ayudará a trascender cualquier límite para mí es una de mis claves continuamente estoy poniéndome en los peores escenarios posibles y también en el mejor para no castigarme ni frustrarme ni angustiarme tanto pero ponerme en el peor escenario posible de qué pasaría si lo pierdo todo y ahora me vuelvo no tengo nada bueno siempre puedo volver a trabajar en la fábrica en la que empecé y seguro que como al final el peor escenario posible es perder cosas el peor escenario posible no es tú no te puedes perder a ti mismo a no ser que mueras bueno no hay peor escenario posible ya no estás aquí no nos enteramos no sabemos dónde estás y el peor escenario posible es perder la cabeza bueno dejarías de ser tú entonces no te enteraría no sabrías que es el peor escenario posible pero el resto perder el tiempo sí te irías ya está pero no es el peor escenario posible el peor escenario posible es perder cosas materiales es que te sucedan cosas que te van a impedir por un momento el peor escenario podría ser que perdiera las piernas eso sería una putada y sería un peor escenario pero estoy seguro que me fortalecería en otras áreas el peor escenario posible en esta prueba es que sufra o es que tenga una caída bueno ya lo sé ya sé que esto podría suceder cuando esto cuando esto lo piensas y cuando esto reflexiona sobre ello te das cuenta de que ya no hay peor escenario posible porque literalmente has considerado todas las opciones ponerte en el peor escenario posible te ayuda a que cuando el escenario posible salga estés preparado o cuando uno más pequeño salga sea solo una pequeñez ¿cuál es el peor escenario posible de este desafío? que que me caiga de la bici que no lo consiguiera que no obtuviéramos la recaudación vale es algo con lo que tengo que empezar como por defecto porque de lo contrario cuando venga el pequeño el mínimo obstáculo si pienso en lo contrario que es lo que nos ayudan a pensar hay que pensar en positivo no digo que seamos pesimistas pero que hay que calcular cuáles pueden ser todos los errores y qué puede conllevar ello porque no estás cargando tu mente en negatividad estás preparándote para resistir todos esos imprevistos que siempre salen en el camino y que todos tenemos cada día esto no es nuevo esto ya lo decía Marco Marco Aurelio en su libro meditaciones medito todos los días tomo 10 minutos para pensar en todo aquello que podría no salir como yo quiero que salga podría alguien venir y clavarme un cuchillo por detrás traicionarme podrían pasar todas estas cosas así si pasan no me pillarán desprevenido para mí es una gran ventaja para cualquier cosa y luego claro la inspiración necesitas más allá de lo convencional para utilizarla como el propulsor cuando las cosas fallen ¿cómo encontrarla? yo he encontrado algo muy sencillo y es buscar inspiración en algo más grande que tú yo tengo mi inspiración en mí pero a veces no es bastante entonces sé que estoy haciendo esto por algo más sé que estoy corriendo y desgastándome en una bicicleta porque creo en el proyecto que mi amigo Valentino ha creado en el cual está cambiando vidas de jóvenes sudafricanos que no tienen un futuro cuando escribo en mi blog todos los días mi inspiración es la gente que me lee aunque sea una sola persona cuando grabo este podcast mi inspiración y mi motivación día de semanalmente es saber que tú estás escuchando y sé que algo de lo que digo te va a impactar y te va a ayudar de una manera u otra esa es la inspiración encuentra inspiración en cosas más grandes que tú para eso tener un equipo es clave porque el equipo te sacará de donde estés el equipo te ayudará a encontrar esa inspiración el equipo te acompañará el equipo te apoyará esto lo viví de manera sobrecogedora en Ultraman donde seis personas dejaron todo el trabajo vacaciones familia para estar allí apoyándome incondicionalmente cuidándome mimándome mejorándome inspirándome motivándome el poder del espíritu de equipo el poder de un equipo el poder de tener el de tener a las personas adecuadas allí como yo tuve a Valentino a Nico y a Chema durante esta aventura es otra inspiración es otra manera de trascender límites porque ellos están allí por ti y tú estás allí por ellos esos son los primeros a los que no le puedes fallar cuando tú sabes que hay algo más grande que tú y es tu equipo primero y luego la gente a la que impactas trascender límites es mucho más fácil volverte imparable es mucho más fácil pero luego dentro de de todo esto entra una parte muy importante que es el plan alimenticio superalimentos y extras porque considero que para trascender límites hoy cómo te alimentas es clave yo tomo una serie de superalimentos tomo tomo todas las mañanas y previamente también me preparé tomo en esta prueba en concreto por la mañana tomé y es algo que tomo cuando tengo cosas más extremas o más exigentes aumento la dosis pero básicamente es algo que me llevo preparándome durante mucho tiempo tomo espirulina tomo aceite o de bacalao tomo bacalao tomo omega 369 tomo maca tomo ginseng coreano tomo reishi tomo beta caroteno tomo un ultravitamínico que tiene todas las vitaminas y todos los minerales que se llama olivimin olivimin tomo un pro y probiótico que se llama symbiotics g de vita natur tomo unas infusiones hepáticas digestivas y renales para depurar tomo un té de kukicha que es el té antioxidante más importante más potente que existe un té japonés de envejecido tres años tomo proteína alcalina vegana en ayunas para mejorar también los neurotransmisores aparte del rendimiento físico el intelectual y tomo evidentemente tomo colágeno y membrana de huevo o gomet para los huesos y además tomo moringa que son le llaman el árbol de la vida y y esos son los superalimentos que tomé y que y que tomo para para cada día y y creo que en ese momento tomé esto y estaba en ayunas y no necesité nada más porque tenía toda la la suplementación de alimenticia necesaria para no tener que consumir nada de comida y y sobre todo para saber que mi cuerpo y también ginkgo biloba y sobre todo para saber que mi cuerpo está teniendo lo que necesita es algo que he ido probando durante muchos años que he ido quitando cosas he ido poniendo eso es lo que a día de hoy más me ayuda el ginseng coreano lo utilizo cuando tengo días de exigencia y luego tengo una técnica del doctor juan rubio que es la bomba que son las que no lo probé aquí pero lo tomo en otros que son las barras de energéticas barras energéticas barras de energía o bolitas de energía naturales que es melaza de arroz la extiende sobre un papel de plata tomas almendras moridas y un poco de leche almendras y le echas jalea real entonces enrollas la bola se queda como una pasta la doblas en el papel de aluminio y la metes en la nevera entonces sí en nevera mejor se solidifican y se convierten en bolas energéticas con la energía que necesitas cero fructosa cero glucosa energía pura esto me ha ayudado mucho en Burning Man Quest en Titan Desert y luego también en Ultraman eso es un extra es el único extra te diría luego es verdad sales minerales muchas cada hora y luego mucha agua mucha agua y si puedo zumos naturales en este caso solo tome uno y luego el plan de alimenticio es el día de antes o sea tomo mucho mucho aceite crudo de buena calidad y pan decente no alemán 100% y luego muchas verduras y nada nada especial nada de comer carne a rojo tal tomo lo que mi cuerpo me pida y me necesite y dentro de otros hacks imprescindibles para trascender límites va el cuidado el bienestar y el descanso el cuidado de estar saber que tus músculos están descansados el bienestar de tener un buen masaje de una buena relajación de una buena meditación y el descanso de dormir tantas horas como puedas me cuido y trato el día de antes no el día anterior hice un masaje y luego cuando llegué allí en África Bur busqué sitios de terapias y de masajes y me dieron dos masajes buenos en el bienestar pues trato de tener como ventosas que voy poniendo ventosas portátiles trato de hacer saunas en este caso no pude y el descanso de dormir mucho los días posteriores como he dicho al principio dormí tres días durante bueno tres días seguidos doce horas cada día el cuerpo necesita descansar y el cuerpo necesita recuperarse de de trascender límites sean físicos sean emocionales sean intelectuales o sean espirituales descanso cuidado y bienestar técnicas técnicas trucos y estrategias sobre trascender límites básicamente te lo he contado todo aquí para mi trascender límites es y lo mejor que tengo para trascender límites es mi mente y es yo mismo es mi autodeterminación es mi auto conocimiento es mi autodominio y cuanto más trabajo en ello cuanto más horas le dedico más fácil es para mí trascender límites porque sé que al final no hay un techo porque sé con cada experimento con cada reto con cada prueba diaria a la que me someto sé y me doy cuenta y veo que no hay márgenes que el margen en que estoy explorando hoy mañana no estará y habrá otro más allá y así me he pasado estos 10 últimos años estirando estirando márgenes lo único es que no había sido muy consciente luego fui consciente de los márgenes físicos y luego empecé una la caja de Pandora se abrió donde me di cuenta de que absolutamente no hay ningún márgen en ningún plano ni ninguna dimensión ni ningún aspecto solo hay que saber enfocarlo encararlo y ser consciente sobre ello al final al final la superación en sí es dejar de huir si todos lo sabemos ser nuestro más auténtico yo esa es la mejor cosa que podríamos llegar a hacer y ser porque huimos de nosotros mismos el problema es que es muy difícil vivimos en un mundo muy complejo donde el sistema no ayuda y tampoco la autodisciplina que digo tantas veces que necesitas hay demasiada gente bella y maravillosa en Instagram utilizamos las redes sociales para castigarnos no para ser mejores imitamos a nuestros ídolos porque pensamos que tenemos que ser como ellos cubrimos todo bajo el manto del deporte la política la religión o el postureo en cualquiera de sus formas es tan fácil acabar pisando una mina sin darse cuenta en el momento más inesperado te ves a ti mismo juzgándote y echándote por los suelos adoptando el modo cautela para no ser expuesto entonces evitas hacer lo que te gustaría ser te apartas de ser la persona que hay dentro de ti y te mueres por ser alguien que no eres entonces nunca te superarás nunca trascenderás límites seguro un poco de diplomacia elegancia y saber estar es necesario pero te gustaría vivir la vida con una máscara como esta que como estas que hay aquí que acabo de dejar en Venecia que oculte tu verdadero rostro y todo por un trabajo o ser gustado si estás en esta trampa no te preocupes hay una forma de escapar seguro que hay más pero yo conozco una darte cuenta de que hay un reto por superar el fuego y entonces vas y lo superas caminar por el fuego después ya investigarás cómo quemarte durante el proceso si toma su tiempo si hay algo de riesgo y si estás bailando con el peligro y si podrías fallar ya podrías acabar dañado y si es mejor que la alternativa acabar siendo tu más auténtico yo esa es esa es la que es mejor que la otra alternativa bienvenido o bienvenida al mundo real todavía más importante bienvenido a tu tu real el auténtico yo eso es lo que te ayudará a superarte al final el impacto positivo es lo que hay que buscar pero ya el cambio es incómodo si tienes la intención de crear un impacto positivo en tu equipo no hay duda que van a tener vas a tener que esforzarte y ellos también si buscas crear un impacto positivo en tu comunidad es casi seguro que vas a que va a venir acompañado de incomodidad cada vez que tratas de mejorar te va a costar vas a tener que superarte en el momento que buscas crecer y te lanzas hacia ello tendrás que nadar a la gente en la incertidumbre si persigues la creatividad la disrupción la reinvención y la innovación vas a tener que adentrarte en el caos quieres mejorar la vida de tus vecinos encontrarás rechazo has pensado en crear un producto para personas con algún tipo de impedimento parece como una gran y noble idea excepto que encontrarás resistencia seguro estás decidido se impulsar a otros para que marquen la diferencia en sus vidas y en las de otros como ha hecho Valentino como ha hecho con Bridges for Music como haces tú bueno muchos quieren estar ahí la realidad es que hay demasiados escépticos si tu objetivo es crear un impacto positivo en comunidades desaventajadas no lo vas a tener fácil primero por el sistema luego por los dogmas y seguido del lavado de cerebro cultural y acabando por el cinismo pero y esto es un gran pero ¿sabes qué? cualquier forma de superarte y trascender límites producirá sonrisas y ¿sabes qué? esas sonrisas que producirá tu trabajo merece la pena merece la pena ir contra cualquier tópico persona organización limitación o pronóstico el cambio es incómodo lo sé pero es pero es necesario ¿por qué? porque si sabes que es incómodo si sabes que te va a costar es más fácil trascender los límites y eso es lo que necesitas para hacerlo es más fácil hablar sobre el tiempo las noticias del corazón el fútbol o la política o en qué restaurante estuviste anoche salvo que esa no marca la diferencia cuando estamos listos para hacer algo importante podemos decir algo como esto esto ayudará a otras personas esto está hecho para crear un impacto positivo en el mundo esto está diseñado para maravillar estoy orgulloso de darme al mundo ahí hay una puerta para la trascendencia ahí hay algo que todavía es mucho más complejo pero esperanzador que añadir y este tipo de cambio va a cambiar vidas primero la mía luego la de muchos otros en situaciones injustas y además de incomodar al status quo esto es precisamente lo que muchas personas están haciendo esto es para mí justo mi compromiso con el mundo y justo mi compromiso con proyectos como el programa de excelencia para desempleados standard program y justo hace unos meses el compromiso con lo que fue right to africa burn y mi compromiso con mi próximo desafío que será recorrer la distancia que separa los ángeles de burning man con absolutamente nada más que un bañador ojalá pueda tengo que enviar la logística un ipad una cartera un móvil las calas las gafas el gorro unos auriculares y la bicicleta quiero trascender nuevos límites y voy a ir a por ellos el trabajo que de verdad importa bueno es ese el de trascender límites el de superarte el de lograr imposibles el de ir más allá el de explorar esos márgenes que otros no han explorado el que sean los tuyos propios el de sobresalir de uno mismo no hay duda de que estamos haciendo más deporte que nunca en la historia más inspiración que nunca antes más productividad y más recomendaciones y consejos hay una mayor obsesión por ser popular y adinerado pero hay menos obsesión por marcar la diferencia en nuestra vida y en la de los demás pero ¿por qué? una vez que poseemos lo suficiente ¿no es mejor que lo que teníamos? mejor no significa más mejor significa digno generoso sostenible humano y mejor significa resonancia trascendencia y también elección te voy a contar la lección de las trufas la lección para mí deriva de esas trufas no sólo porque hay un número limitado de trufas que puedes comer una sola vez o de una sola vez sino porque la creación de la trufa nos ofrece una ilustración de la justicia principios y hacer el trabajo de verdad los números asociados con las trufas son descomunales toneladas de trufas millones de personas ansiosas por comerlas cientos de miles de comerciales y destinatarios sin embargo hay un número sorprendentemente pequeño y es este el beneficio económico que la agricultura obtiene para algunos es algo así como nueve euros al día las personas que están creando esta maravilla mundial que encanta millones de personas en el mundo son los profesionales menos pagados y los menos respetados en el mundo en este caso gente como Valentino Barrioseta no ha escrito sobre las trufas desafortunadamente pero está creando un trabajo de verdad que trata la forma en la que potenciaremos a los agentes del cambio del mañana los cuales muchos vendrán de zonas tan poco privilegiadas como los barrios marginales de Langa toma unos minutos y piensa sobre ello piensa sobre estas oportunidades piensa sobre lo sobre lo fácil y sobre lo que está a tu alcance de trascender esto es como yo lo hago esta es mi mentalidad esta es mi forma de pensar estas son mis acciones esto es como me preparo cuando no tengo cuando no puedo prepararme cuando no le he hecho horas ese es el secreto echarle horas y horas y horas y cuando no tienes que tirar de lo que ya has hecho y tienes que tirar de tu alto rendimiento entonces lo tengo claro tan pronto como alguien diga no hay otra forma de hacerlo cuenta con alguien que se preocupe lo suficientemente como para encontrar ese camino y ese o esa en primera instancia en primera instancia eres tú y luego un equipo y luego una causa por la que morir eso es encuentra algo por lo que morirías y tú mismo trascenderás el mundo y el mundo te seguirá esto ha sido después en el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti gracias por llegar hasta aquí por escuchar este podcast pero este vídeo y sumarte a la liga del 1% esa que marca la diferencia en el 99% restante gracias por tú tal y como eres tal y como ocurres te reto y te incito que utilices una sola cosa de lo que has escuchado visto en este podcast para tu vida para impactar para servir para jugar para practicar para amar para vivir que es para lo que estamos aquí trabajar con excelencia sí producir con excelencia sí pero vivir con excelencia si esto ha resonado contigo te espero en los nuevos episodios te espero en la liga del 1% la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar pero vas a vivir tanto presenciales como online tanto para tu vida como para tu profesión como para tu familia como para tus negocios puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor voy a pedirte que si escuchas este podcast en youtube que vayas a spotify o apple podcast si utilizas alguno de ellos te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad sin pretender obtener nada más que esto para mí la acción hacerlo estar aquí es la propia realización es el propio resultado la propia recompensa el haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas si no utilizas ninguna de estas dos plataformas deja un comentario aquí de qué te ha parecido de cómo lo has vivido es importante porque tú cuentas porque todo cuenta porque cada instante es la gran victoria cada ser vivo es la gran victoria cada uno de nosotros cada movimiento cada pensamiento aunque no lo creamos es la gran victoria de las victorias gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan bailando con el momento reinventándonos y utilizando la disolución positiva para cambiar todo lo que importa vamos a ello